Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en el puerto de Bahía Blanca y me dejó pasar un oficial portuario para enseñarles cómo llegan las exportaciones, las importaciones de cereales. Acá hay un barco proveniente de Nassau. Ahí tienen todas las poleas que van desde los tanques, de los depósitos, hacia los barcos. Y acá tengo a un oficial que se llama Valentín, que me dejó pasar y les va a explicar el proceso de cómo es la importación y la exportación de cereales. ¿Cómo está, Valentín? ¿Cómo es? Bueno, te comento, muy leve lo que es el puerto en sí de Bahía Blanca, una de las terminales portuarias más importantes de la provincia de Buenos Aires, o de Buenos Aires, conjuntamente con el puerto de Buenos Aires. El puerto de Bahía Blanca consiste en trabajar principalmente con importación y exportación de cereales y subproductos. Cuentan con ocho terminales de distintos niveles, ya sea de cereales, de producto líquido o gaseoso, una distancia en kilómetros de siete kilómetros aproximados, entre terminales y muelle de carga. Hoy estamos parados en una de las terminales más importantes en cuanto a lo que es el año, toda terminal, se llama terminal Bahía Blanca, hoy, antigua terminal Junta Nacional de Grano, que dependía del Estado, por una de las terminales que en su mayoría salía el mayor producto en cuanto a cereales. Todo lo que se exportaba salía por acá, por esta terminal, ya que contaba con una sola de su relevamiento en cuanto a lo que es inicios de terminales más nuevas. Hoy estamos parados sobre un sector que quedó como muelle histórico de la vieja terminal de Muelle de Hierro, que tiene más o menos 40 años de su desaparición. Y que trabajaba con obreros, para hacer un poco de historia, ¿no? Trabajaba con obreros a hombro y a todo pulmón de personas trabajando en la muelle para cargar y descargar los barcos. Hoy, bueno, cuenta con diversas terminales ya avanzadas y con tecnología muy superiores y con poco personal trabajando. Y esta terminal tuvo un accidente allá por el año 86, que hubo una explosión muy grande, que aparecieron muchas gentes. Nos ponemos para mostrarlo un poco ahí. Le damos en la espalda a la terminal, que era la que tenemos en la espalda. Y hoy está trabajando ya con nueva tecnología, no para de exportar. Tiene una carga diaria de 4 o 5 buques semanales, ya que el caudal de carga es superior a las 4 o 5 toneladas hora. Y a través del canal principal, que hace el ingreso a la Ría Bahía Blanca, también tiene otros muelles, donde cuenta con cargas de diferentes subproductos, ya sea contenedores, de carga de materiales para trabajar en distintas empresas privatizadas. Hoy está entrando, como ya muy fresco, digamos, distintos productos para un sector de Vaca Muerta, que es un lugar donde el país tiene una reserva muy grande, que cuenta con productos gaseosos y líquidos, y que lo van a empezar a explotar a través de YPF. Por ende, por este canal está entrando mucho producto en barcos de materiales, de tráfico de materiales, a descargar acá. Así que la mayoría de la descarga se está haciendo por este puerto y es para el futuro, para la exportación de lo que se va a sacar de Vaca Muerta. ¿Vos sabés que la gente se pregunta si YPF está en Vaca Muerta, si está nacionalizada o no? Hoy YPF está directamente ya con el 80% de sus bienes a través del sistema nacionalizado. Si bien tiene acciones de distintas empresas, o sea, de las otras compañías que hacen la competencia, llámese Shell o Infinite, son distintas empresas que tienen acciones a YPF para intercambiar productos. Cuando yo te presto y vos me pasás a cambio el producto para exportación o importación. Pero el mayor trabajo lo va a hacer YPF a través del yacimiento Vaca Muerta. Hay distintas empresas que están trabajando con eso. ¿Y le podrías explicar a la gente cómo va desde las ponedas? El sistema, cómo trabaja la carga de... Bueno, ingresa un camión desde el campo, ingresa a través de la entrada a la terminal, le asignan un lugar, una playa de estacionamiento, le controlan el producto que traiga, que el material a exportar, el producto que se exporta sea bueno, la calidad, sea cereal, trigo, cebada o girasol. Eso se controla y, bueno, el camión tiene un proceso de descarga, que hace con una cinta, un elevador, elevan el camión, descarga y eso va a un depósito. Todo, siempre mencionando por cinta, ¿sí? Que va trabajando y hasta que llega a un depósito y después cuando el barco está en muelle lo que hacen es cargar el producto por el mismo sentido de cinta a la bodega del buque. Ese sería el proceso final para que el buque siga su navegación al país que ha comprado el producto. Y vos me decías, por la última pregunta, ¿cómo es la seguridad? La seguridad se rige hoy en cuanto a lo que pasó el 11 de septiembre, todos lo recordarán, un problema muy grande en los Estados Unidos, que fue vulgarmente hablado, falla de la seguridad en cuanto a lo de Estados Unidos. Y entonces, bueno, la ONU implementó un sistema de seguridad que se llama Terminales Protegidas. Entonces, bueno, a través de eso, hoy la ONU aplica a la prefectura o a la autoridad de aplicación un sistema de seguridad que cuenta con tres niveles. Por eso es que hoy las terminales son todas privadas y cuentan con personal de seguridad, con seguido de cámara y un monitoreo a las 24 horas. Bueno, muchísimas gracias, Valentín. Para ustedes. Así que les mando un saludo grande desde acá, de Bahía Blanca. Y miren todo el proceso, lo difícil que es. Así que les mando un saludo grande y hasta luego.